Los invito a reflexionar cómo han pasado los años. Comencemos entonces este viaje sin olvidar que hoy no es un día cualquiera porque a través de él recordaremos la importancia de mantener nuestra identidad como pueblo y nación. Entonces, a viajar. Menos mal que ya terminé de pegar estas papas y las dejé guardar allá adentro. Porque, pensándolo bien, tengo que tener mañana para hacerle el caldillo al Heriberto y además aproveché de dejar unas papitas peladas a las entradas de mañana para los pisos. Para que escuchara laer a los perros. ¿Y qué le hago con agarrar a los perros? ¿Aló? ¿Comaire? ¿Está por ahí, oiga? Ay, ¿estos perros no vayan a ir a perder? ¿Quién la van a morder los perros, señora? Perros que la era como perros. ¡Permito! ¡Permito! ¡Permito por ahí, por ahí, por ahí! ¡Cobre, comadre! ¡Tardo puro! ¡Ay, estos huesos que duelen, comadre! ¡Cobre! ¡Cobre, comadre! No mal que trajo la linterna, mire que ahora acababa de cortarse la luz, cuantos menos pienso. ¡Ay, comadre! ¡Ay! ¿Hacía? ¿Cómo ha rotado, oiga? ¿Cómo está la salud? ¡Alentadita, y está, gracias a Dios! Bueno, ¿qué? Un dolor aquí en la columna, me duele la corilla. Pero, ¿lo demás? ¿Está todo bien? ¿Cómo estás peleando, comadre? Oiga, ¿y cómo estamos pa' mañana? ¡Ay, oiga! Pa' mañana estamos preparando todo. Usted sabe que tanta cosa que hay que hacer. Pero lo que más me tiene contenta es que mañana se va a un grisame chiquillito, el carmelito, señor. Así que estamos con todo ello casi listo. Oiga, comadre, ¿qué ahora? ¿Quién lo trae por acá? Oiga, comadre. El compadre Heriberto dejó a pedir la carretela pa' mañana y quería saber a qué hora de ir a buscar, oiga. ¡Ay, pues se estuvo acordando por ahí a la hora del almuerzo! Ya. Pero usted conoce a Heriberto, pues. Hay que tantos años que llevo con él, ya lo digo. Mire, a mí, según él, dijo que iba a ir a Ragnacir, pues, vaya con el vecino al sur. Al menos, eso fue lo que me dijo a mí, pues. Oiga, si el compadre ya no cambió, pero de todos modos, yo mañana tempranito voy a levantar, voy a dejar la comida y va a dar un poquito de leche. Ya ve, está tan relao. Uy, uy. Pero, ¿cuál qué cosa me hablaba ella? O me mandó un WhatsApp. ¿Cuál? ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, WhatsApp! ¿Quién me viene a mí, picoteando? Que ella me sacó a todos los jóvenes. ¡Ay, alcanza la picotea! Uy. Oiga, comadre. Mire, en realidad, tanta felicidad y tanta cosa que estamos preparando, pero yo creo que es la oportunidad para decirle lo importante que es usted para mí. Usted sabe de qué murió mi mamita. Usted ha estado estoita en las cosas, en las buenas y en las malas. Así que yo la considero, comadreita, como parte de la familia. Ay, comadre, igual yo, pues. Oiga, ¿cómo no acordarme? ¿Se acuerda? Tanta vivencia con las fines humanes. Si cuando en su casa se rezaba la novena con la Virgen del Carmelo. Oiga, ¿nosotras no rezábamos nada, sigo? ¡Ja, ja, ja! ¿Quiéramos a rezar nosotras, cabrón huevo? Lo único que queríamos era salir a jugar en la escondida por ahí con los cabros. No puro jugar nomás todo el día. Oiga, pero cuando sonaban las guitarras, ¿se acuerdo que íbamos corriendo? Esa canción tan linda que le cantan a la Virgen. ¿Cómo no me voy a acordar, comadreita, si parece que la estuviera escuchada? ¿Cómo no me voy a acordar, comadreita, si parece que la estuviera escuchada? Para mí no quiero nada, todo me lo has conseguido. Para mí no quiero nada, todo me lo has conseguido. ¡Canto mis penarias! ¡Ay, Tomay! ¡Qué canción tan relinda! Oiga, ¿y ahora que la veo que estás apelando papas? ¿Se acuerda cuando hacíamos el progreso actual? ¿Por qué no me voy a acordar, oiga? Si yo las hacía toitas, la de las papas, una toita pelada, la otra a medio pelada y la otra estera pelada. Los papelitos con la tita para ver si salía el cabro que a uno le gustaba el nombre, la del espejo. Las hacía toitas. Oiga, comadreita, eso sí, comadre, una cosa nunca me atreví en nada. ¿Cuál, oiga? Harto interés tenía en aprender a tocar la guitarra, pero para allá para atrás tengo una higuera. Pero nunca me atreví a ponerme a las doce de la noche y bajo la higuera para aprender a tocar la guitarra. Los más antiguos dicen que se veían tantas esas cosas. Oiga, comadre, yo tampoco me atreví en hacer esta. Oiga, pero la fina mi madre decía que su abuelo hizo la prueba de la higuera, pues. Pero fue harto feliz, sí, porque conoció el verdadero secret de San Juan. Oiga, pero la fina mi madre decía que su abuelo hizo la verdadero secret de San Juan. Oiga, pero la fina mi madre decía que su abuelo hizo la verdadero secret de San Juan. En el centro de San Juan. Cada año fue esperado que la sierra quedó. Un milagro arquitecto. Un milagro arquitecto. Y entendí lo que es riqueza, un milagro y otro Dios, y entendí lo que es riqueza, con bendita estando Dios, va a llegar, nunca existe la pobreza. Y entendí lo que es riqueza. Y entendí lo que es riqueza, un milagro y otro Dios, y entendí lo que es riqueza. Y entendí lo que es riqueza, un milagro y otro Dios, y entendí lo que es riqueza, un milagro y otro Dios, y entendí lo que es riqueza. Y entendí lo que es riqueza. Y entendí lo que es riqueza, un milagro y otro Dios, y entendí lo que es riqueza. Y con la anita volaba hasta el cielo, mi madre decía que no era buena llorar, no, porque era larga, voy a mojar la anita, como era, pero la conformidad que quedaba, era que yo lo había elegido a él, para ser parte de los ángeles. Así como año, fue tan triste esa noche, si todavía no se le apretó el corazón, y me acuerdo que vinieron unos cantores, que con guitarra en mano, nos acompañaron esa noche del velorio de mi hermanito. Qué bonito que para el cielo fue escogido, el Señor lo ha bendecido para que brille en su nascura, librando las amarguras, como bien sabe el creyente, por sus padres y parientes, en la larga santura. Que glorioso el angelito, que se va para los cielos, que glorioso el angelito, que se va para los cielos, rogando por Padre y Padre, y también por su abuelo. Que glorioso el angelito, que glorioso el angelito, que para los cielos se fue, con una rosa en la mano, y un clave en cada piel, y un clave en cada piel. Y un clave en cada piel. Ya se va su hijo querido, cobertura su pata, ya se va su hijo querido, ya se va su hijo querido, nacido de su entraña, nacido de su entraña. El marito pido adiós, consuelen a nuestra madre, el marito pido adiós, consuelen a nuestra madre, te pido la bendición, que ya quiero retirarme, que ya quiero retirarme. Y nunca entendí cómo mi mamita pudo recuperarse esa pena, si sacaba fuerzas no sé de a dónde pa' ponerse en pie de nuevo. Y lo que es la vida, o lo que es la desgracia, no salía de una pa' meterse en la otra, si no te acordás de lo que le pasó al Juan, mi hermano mayor. O un 18 de septiembre, allá por la rama del Guasito Gallego, ahí bailando con una peuta, tanto se le ha hecho a la mujer de ocho. No supo nada, el marido creo que supo, y fue bailar ahí, según las anduvieron dando a mi ruta, pues. Oye, compadre, cómo no voy a acordar, si el Juan andas ahí solo, y el chelares se las dieron. Oiga, pero hay que haberse perdido, sacó cuchilla, casi se va con uno. Oye, sé, por suerte que llegaron los carabineros, que no pasó a mayores. Oye, yo parece que me estoy acordando cuando le vinieron a avisar a mi mamita. Allá partió la pobre vieja, pa' sacarlo, pa' parar. Cuando llegó allá, ya no había nada que hacer, lo habían pasado pa' hecho. Tres meses le dieron al lachito, pues. Y mi mamita, pa' meterle miedo y que no hiciera otra vez esas cosas, le dijo. Suerte, tuviste, Juan, que no te hayan afusilado, como al fin a o canaca, fin a lo que sí. Oye, ya le decía eso, pa' meterle miedo, no, oye. Así es que, pero una cosa, oye, lo que es el amor de la madre. Ah, sí. Nunca la abandonó, si sagraíto, todos los domingos todavía no habrá el alma. Ella, cociendo huevos, cociendo pan, pa' ir a dejarle a la cárcel, toito, los domingos, oye. Pues, por Dios, pero sí su madre era una santa, oiga. Oiga, compañero, ¿se acuerda de esa canción tan linda? Ah, oh, niña, cierto parecía Amanda. Ella escuchaba ahorita a las tardes el mensajero musical de la radio. Sí, bueno, ahí. Oh, niña, pero era sagraíto que tenían que poner una canción que hablaba un preso. Mi mamita, cuando la escuchaba, soltaba el llanto la pobre vieja. Hoy no estaba en libertad, tenía varios amigos. Y ahora que estoy cautivo, se me acabó la amistad. Con tanto pesado, piense, lamentó un prisionero. ¿Por qué seré tan faltado, seré muy mal tristirado? Ninguno de mis hermanos me ha venido a visitar. Y me gusta preguntarte, ¿qué hermanos me ha venido a visitar? Y me gusta preguntarte, ¿qué hermanos me ha venido a visitar? ¿Cómo soy un deppad, niño? Me lamento al creador. Hoy caldaba la lamentación, young boy, en feliz cautivo. No sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé. y el nombre de la suerte de ella le tengo de un borde a remasarte un fracaso porque no olvidar y buscarlo ya me ha emocionado la muerte con el trigo adormentado se me llenan los pies que es lo que tiene este cuerpo que no me salta con cara en un barco acaso el amor resenan mis cadenas derrimeceran mis penas porque me ha ido a prisionado yo le voy a padear si merecen la condena pero, ¿pa' qué estamos con cosas? tampoco fue tan triste la vida lo que son las cosas nunca parece que te había contado ese mismo día cuando le ocurrió la detrás al Juan conocí al Heriberto ¿comare? ¿cómo fue eso? cuéntenme ay, comare usted sabe que antes uno para salir a las fiestas para los 18 si no iba a cargar los padres la mandaban para que la cuidara los hermanos sí, pues como el Juan andaba de le agarrones con la otra peuca por ahí te acudió al Heriberto que era el jinete de confianza que tenía el Juan el Heriberto no hay intereso se me fue llegando me invitó a unos refrescos y nos pusimos a conversar ay, ¿cómo? oiga, si el Heriberto era tan renombrado en este tiempo andala mujeres a la ciudad del cuello de acuerdo oiga pero siempre ha sido re buena persona sí sí, re buena persona oiga ay, lo que son las cosas lo que me ha ido a cortar ahora ¿eh? mi mientras estaban los monstruos ahí bailoteando Ligerito me sacó a bailar uno de los agarrados ajá estábamos bailando re bien y se puso serio el hombre y me dijo que me quería pa' bien y que quería casarse conmigo y ¿no sabés nada? ¿a él? yo estaba ya un poquito más bonita que el campo yo le dije al tiro que sí como a él no tendría algún amor ¿sí? que apuro comadre si le di al principio a casarme nomás puede ser mucho tiempo oiga mire a ver se puso serio de nuevo y me dijo que terminando la cosecha iba a meter un ayunt de huellas que tenía y que ahí los íbamos a casar se empezó a formar la cosa pues mi taita ponte una vaquilla los suegros trajeron el vino los vecinos los silenitos la mistela y se acuerdan los casarios ay niña por dios qué bueno oiga de lo que me acuerdo unos cantores que vinieron al marrimonio niña si hay algo que me acuerdo del marrimonio pues se para bien que nos cantaron estos cantores con alegría tres noches del antes día de pura fiesta guasando con la guitarra cantando le damos la bienvenida por esta dicha querida por sus hijos venideros amor salud y dinero nunca más tener su vida cuida el honor y la boca salud ¡Gracias! Ya se casaron los novios, quedaron muy encasados. Ya se casaron los novios, quedaron muy encasados. Con la bendición de Dios y la del Señor Vicario. Con la bendición de Dios y la del Señor Vicario. Ella es una jovencita, paloma que Dios crió. Ella es una jovencita, paloma que Dios crió. No la quieras maltratar, porque se enoja el Señor. No la quieras maltratar, porque se enoja el Señor. No la quieras maltratar, porque se enoja el Señor. Ella es tierno a su casa y la del Señor. No la quieras maltratar, porque se enoja el Señor. Ella es tierno a su casa y la del Señor. No la quieras maltratar, como el piso de un espejo en el que te hace mirar. Como el piso de un espejo en el que te hace mirar. Para todos los testigos de la moda realizada. Para todos los testigos de la moda realizada. Coraciones digan siempre por dicha y prosperidad. Coraciones digan siempre por dicha y prosperidad. ¡Aplausos! 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 En el escasorio bailamos, oímos, uy, de todo un poco. Pero, ¿sabe una cosa? Lo bueno que usted todavía está con el Heriberto. Y no me queda de ocha, ¿no ve cómo me tiene de acabar el hombre? ¡Ja! El dicho dice que con paciencia se cae en el cielo. Yo tengo que tener un cielo como tú. Hizo esto con la paciencia que le tenía el hombre, oiga, por dios. Pero si en la vida, por com' aire, oiga. Tantazo ya, oscuro está. Yo me voy, oiga, porque mañana tempranito vengo a ayudarle. Pero dígale a Heriberto que ando de buscas tuyas. Sigue, sigue, sigue. Oiga, salga con cuidadito, porque para allá, para el patio, ya no se falta quemar, así que no se vaya a caer nada. Nos vemos mañana. La primero mañana, compadre. También hay que callar, ¿qué hacer? Bueno, la hora que es que hay. El hombre no llega. Este Raúl y Egua, ¿qué sería? En fin. Yo creo que me voy a ir a acostar nomás. La mechita se acostó temprano. El chiquillito andaba con tuita en las bañas. A mí debe ser que dónde está Moro. Pero ya mañana va a recibir su sacramento, mi carmelito. Pensándolo bien. Tanto que sufrimos con el viejo cuando la mechita quedó embarazada. Y nunca ha soltado la pepa de quien le hizo la gracia. Pero yo con el Heriberto le dijimos, no se preocupen a mi hijita. Nosotros teniendo salvo y viva, no le va a faltar a usted ni a la criatura. Pero en fin, hay tantas que hacer mañana y este hombre ya no llegó. En fin, este hombre no va a cambiar nunca, digo yo, ni pasados los años. Que sea lo que Dios quiera, mañana nomás. Buenas noches. Quieren invitarlos cordialmente a participar del bautizo de su nieto Carmelito. El que se realizará en la parroquia de nuestro pueblo a las 19 horas. Y posteriormente a una recepción en la casa de la familia ubicada en Balmacer, esquina Arturo Prat, en San Nicolás. La invitación es a compartir esta celebración tradicional que permite reunir a la familia y amigos en torno al festejado, saboreando lo mejor de la comida campesina, acompañada de los mejores de vestibles y de las infaltables huecas. Hoy estamos de fiesta y hay que celebrarlo como Dios manda. A eso nos invita don Heriberto y la Virginia del Carmen, matrimonio campesino de San Nicolás, quien además de acogernos el seno de su hogar, nos hace partícipe de este festejo, haciéndonos sentir a todos como parte de su hermosa familia. Suba luego, suba luego, suba luego, ocurrirse llover hoy día, justo para el bautizo y tan oscuro. Yo no sé, la comadre de toda la casa no se habrá cortado la luz, pues, la luz, señor, para acá. ¿Qué pasa ahora? Oigan, ordenadito, ustedes ya van a llegar las campanas, sonaron hace rato. A ver, a ver, a ver, ¿qué viene? Pues, ¿cómo les fue? ¿Vamos pasando? ¡¿Qué pasa ahora? ¡Mesina, mi hijita! ¡Voy a cortizar un carpentino! ¡Papé, papé! ¡Acomódense! ¿Qué tanto cuando la hay a la comida? ¡Ay, pasare! ¡Papá, papá! ¡Venga, papá! ¡Venga, papá! ¡Venga, papá! ¡Venga, papá! ¡Venga, papá! ¿No le gusta nada lo que lo hay a mochar hoy, hija? ¡Mire, papá! ¡Qué, tiene el patio que no lo va a mía! ¡Mire, papá! ¡Mire bien, papá! ¡A hacer que saliera! ¡Oh! ¡Santo Dios! ¡Y tanta gente que vino! ¡Oiga! ¡Tuititos dijeran que el Heriberto lo había invitado! ¡El Heriberto han pasado los años! ¡Claro! ¡Como él no anda sirviendo ni hace ni una cosa! ¿Y ahora qué le vamos a dar a tanta gente? ¡Papá, papá! ¡Mire, mire! ¡Fuimos pa' la hora! ¡Sacamos un quintal de herida y las chiquillas! ¡Se pusieron a casar rapidito! ¡Así que! ¡Topa y pilli navegados, mamá! ¡Ay! ¡Menos mal, niña! ¡No hay que salir pelando después! ¡Ay! ¡Cómo es! ¡Encárguese de los invitados! ¡Qué aptos que estoy! ¡Yo voy a arreglar allá tanto! ¡Oiga! ¡Oiga! ¡Alguien abraza! ¡A autoridades y alta también! ¡Mal! ¡El Heriberto fue! ¡Mostrío! ¡Heriberto hombre! ¡Pempa! ¡A la chiquillo llorando ahora! ¡Mechita! ¡Mueva chiquiquito! ¡Mueva la puerta! ¡Mueva! ¡Oiga! ¡Oiga! ¡Y me vinieron tanta gente! ¡Buena noche! ¡Bienvenidos a la ruta de los niños! ¡Oh bueno! En realidad que el Heriberto había invitado a tanta gente ¡sirvan a más chiquillas! ¡Viva la tarde! ¡Don Píctor! ¡Buenas tardes! ¿Cómo está usted? ¿Bien? ¿Me va con pañalito para que venga? ¡Bien chiquillito está creando nuevo! ¡Dá mal a ola que sea la gente! ¡Se ven en la viento! ¡No! ¡No estamos chicos! ¡Oiga! ¡Sírvanle un navegadito al alcalde y que suba pa' acá pues! ¡Sirvanse navegadito pues! ¡Si no hay otra cosa! ¡Usted! ¡Uf! ¡Paquistona! ¡Tómalo! ¡Papio malo! ¡Miren! ¡Oiga y fíjate! ¡Bienvenidos los concejales! ¡Un Jaime! ¡Buenas noches! ¡Un Jaime Rico! ¡Un Jaime Gusto! ¡Gracias por venir! ¡A la Casa de los Pobres! ¡Si a esto digo yo! ¡Ahí se notan los concejales! ¡Cuánto anda haciendo el voto nomás! ¡Cuánto vienen a acompañarla! ¡Uno! ¡Eso! ¡Un Julio Garnales! ¡Un jueves! ¡Un jueves! ¡Uno... ¿A ver con el padre? Allá va a poner el padre. Ella es la mesita, la mesita. No sé si usted la oiga. ¿La oiga? Es tu cartelito, mi mamá. Y le trajo la flor. A ver, ¿oí? Tan habla ahora que la gente, pero ahora llegó el chiquitito acá chiquitito. Y otra vez cuando le llegan en la cajita, es a los niñitos y ya están casi caminando. Tú y vos antes. Cuéntela, está bozadito. Puro pechito nomás, usted sabe, la flor es bien criada, pues, con actarina en el campo. Y le trajo todo eso, oiga. Es paella. ¡Hombre! Poso el abuelo nomás, pasa pa' acá. Tome mi chiquita. Esa se la trajo al alcalde. Recibe eso, pues, hombre, ¿cómo va a tomar la cuestión con la guagua de brazo? Recibele el regalo. La foto, la foto pa'l fey. Pa'l fey de la poli. Bueno, me voy a poner al lado del alcalde yo. Ya. Ya. La desordenada, pues, hombre, si fue esto te contratado, pues. Claro. Oiga, muchas gracias, chiquito. Se le hagan venir. Es bellita. El chiquito está con la marraqueta bajo el brazo. ¿Cómo está tu helado? Tome suelito. A ver, mijita. Se le hagan. Se le hagan. Un segundo. Eh, ¿por qué no se mandan unas coca leca pa' calentar el cuerpo? No hay que hacer tu frío. Una coca leca. Al tiro. A ver si fuera. Pa' que vayan toda la gente, ya. Ven pa' acá, mon hombre. Una limpia. ¡Vamos, tío! ¡Vamos, tío! ¡Vamos, tío! ¡Vamos, tío! ¡Vamos, tío! Oiga, mucho más bonito. Hoy, la machita. Pero hoy, Viní, la gente está Hoy bailemos bañando No, tenemos un poco de hoja perraqueta Te lleco. Pase, pase, pues. 거예요, fra snotonde. Oye, bien. ¿Pero sea bauditos, muchachillos? Ahora, saludos alak, ways. Oigo. Cuidado. Figuremos unos bailecitos, poor videos ¿Cómo está? Y sal a pie. ¿Sa qué es señorita más viejo? mandemolo a unos bailes jugamos pa' rina, pensé pa' el patio, pues pero... ya, venga con la quita, ¿no? ya, ¿por qué? ya, jugamos, júnteme, mira mire a dónde, mire, loco, pero poco mire, si mire eso, eso mire, mire, que parece el otro bucaro todavía, vieja vengo de las mis peñas y levanto del alma que lo quiero pasai mungkin, ousa como es síntica ¿no? su elcio de las las climas ya, juguete, jug anda la fleatics y bailes son cosas que no me ocurre la fleas y manana a los de los ag democráticos ¡Adiós, adiós, adiós! ¡Adiós, adiós, adiós! ¡Adiós, adiós! ¡Adiós, adiós! ¡Se van a tomando en amor y al combate la poeta! ¡A el camino de la risa y el detonante! ¡Se van a cortar en la pegamut! ¡Se van a cortar en la pegamut! ¡Se van a cortar en la pegamut! ¡El daño de la risa y el detonante! ¡Ali, adiós! ¡La lluvia y el vino tiene dos cosas que no me han... La temba y la lata en el horno ¡Y asi lo quedé! ¡Adiós, adiós! ¡Adiós, adiós, adiós! ¡Adiós, adiós! ¡Se va un chico! ¡Sostan buen! Y al lado de la chiquilla, ella me enamora Y al lado de la chiquilla, ella me enamora Y al lado de la chiquilla, ella me enamora Y al lado de la chiquilla, ella me enamora Y al lado de la chiquilla, ella me enamora Y al lado de la chiquilla, ella me enamora Y al lado de la chiquilla, ella me enamora Y al lado de la chiquilla, ella me enamora Y al lado de la chiquilla, ella me enamora Y al lado de la chiquilla, ella me enamora Y al lado de la chiquilla, ella me enamora Y al lado de la chiquilla, ella me enamora Y al lado de la chiquilla, ella me enamora Y al lado de la chiquilla, ella me enamora Y al lado de la chiquilla, ella me enamora Y al lado de la chiquilla, ella me enamora Y al lado de la chiquilla, ella me enamora Y al lado de la chiquilla, ella me enamora Y al lado de la chiquilla, ella me enamora Y al lado de la chiquilla, ella me enamora Y al lado de la chiquilla, ella me enamora Y al lado de la chiquilla, ella me enamora Y al lado de la chiquilla, ella me enamora Y al lado de la chiquilla, ella me enamora Y al lado de la chiquilla, ella me enamora Y al lado de la chiquilla, ella me enamora Y al lado de la chiquilla, ella me enamora Y al lado de la chiquilla, ella me enamora Con hora hay un corazón y un corazón con corona Con hora tengo paz, tengo para regalarte Con hora tengo paz, tengo para regalarte Con hora hay un arte y una flecha de cupido Con hora hay un arte y una flecha de cupido Con hora tengo paz, tengo para regalarte Con hora tengo paz, tengo para regalarte Con hora tengo paz, tengo para regalarte En mi corazóncito, en mi pecho te tengo En mi pecho te tengo En mi pecho te tengo En mi corazóncito, en mi pecho te tengo ¡Venga, vamos, baile! 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 y 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 ¡Gracias! 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 No me fui tanqueando, mi vida sabiendo, sabiendo de mi grata, mi vida que me da, que me estaba yo olvidando, mi vida despacito, despacito por las piernas, de soledad de gesto, mi vida me dijo un libro, donde sin de confianza, mi vida es el peligro. No se siente confianza, mi vida es el peligro, mientras que mi grata, mi vida se consiga, desde el centro de paso, mi vida se llega lejos, desde el centro de paso, mi vida se llega lejos. No me fui tan buenas, mi vida me dijo un libro, donde sin de confianza, mi vida se estaba yo olvidando, mi vida se equivocó. Me dio un grito con este vino, con todo adiós Carmecero. ¡Saludos! 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 ¿Dónde con ese muchacho que no ha visto? Sí, por Dios. Yo no lo había visto nunca, Chicuelo, ese Heriberto. Pero déjalo que competen un rato nomás. En una de esas hay... Toma, ahora te vas a echar la trupa aquí. Chiquilla. Ya que sigan las fiestas, me polinuye, me baja que esa falda es nueva. ¡Ay, qué frío! ¿Qué haces tan polinuosa que hace pulsito? Tira que esa falda es nueva. Ya, ¿salgan a bailar nomás? Ya. ¡Vamos con ocho! ¡Aplausos! 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 La Manuela, la guitarra, la vida y la ser, la ser y a tocar el piano, la vida la Manuela, la Manuela se la gana, la vida con la mar, con la buena el cuadro. La Manuela, la Manuela, la藏la, la vida lajan, la gordura, la guarida, la vida la panza, la ser, la lucida, la vida la manuela, laièrementena. que la que ha hecho es así, la miguita y a la fecha la hace parar el coche, la miguita para Maruela la hace parar el coche, la miguita para Maruela correda que se va, la miguita va a libertar y que tal, voy a hablarle, la falda con Mariel, porque se la tiene un poquito, se la ha le sirvió, siéntese por otro lado, venga si estás empacando y que tal, voy a hablarle, la falda con Mariel y como si se callera la vida, allá en paz, allá en paz, desde que a ver mientras analizaba la vida de mi canción y me planteaba la vida de mi amor mientras analizaba la vida de mi canción Bueno, bueno, que viví amada y sin la vida te sigo amando Cuando volveré a verte la vida me gustando Cuando volveré a verte la vida me gustando Cuando quiera vivir la vida te tengo que ver ¿Eh? Sí, vas un poquito, vamos a la roganta nomás Sí, qué oro bueno, ¿eh? Ya nomás fue Y viví amada en Chile, y en Chile bailé una puerta Y viví amada en el creyente que tomara en Tiana Y viví amada en el creyente que tomara en Tiana Morena en la naca, ya va a clavarse la puerta Morena se quebra, se quebraron las campanas Y viví amada en Chile, y en Chile bailé una puerta Un amor me cuento en Chile, mi vida yo cuento bien Y viví amada en el creyente que tomara en Tiana Y viví amada en Chile, y viví amada en Chile, y en Chile bailé una puerta Y viví amada en Chile, y viví amada en Chile, y en Chile bailé una puerta Y viví amada en Chile, 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 y viví amada en Chile bailé una puerta ¡Gracias! 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 Señoras y señores, mi vida la con, la comuna es San Fabián, mi vida la con, la comuna es San Fabián, mi vida para que, para que usted la conozca, mi vida diga pues, diga pues a visitar, mi vida aquí me, aquí me sentó, Porque para que usted la conozca, mi vida ande, la ambila, la puro, los muros hacen pobres batales, mi vida la venida, mi vida la conozca, mi vida la conozca, tu pedir y tomar al arco. Caramba, la amor, la marita que en el caracol Esa nácula, mi vida es tan paqueal 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 ¡Cuánta! Vamos a rígans, vamos a rígans, vamos a rígans, ¡Ven por tus silagos, para el palo de la iglesia! ¡Ven por tus silagos, para el palo de la iglesia! ¡Cuánto! ¡Dale el paso muy bueno, para no padecir la pena! ¡Ven por tus silagos, para el palo de la iglesia! ¡Ven por tus silagos, para el palo de la iglesia! ¡Ven por tus silagos, para el palo de la iglesia! ¡Ven por tus silagos, para el palo de la iglesia! ¡Ven por tus silagos, para el palo de la iglesia! ¡Ven por tus silagos, para el palo de la iglesia! ¡Ven por tus silagos, para el palo de la iglesia! ¡Ven por tus silagos, para el palo de la iglesia! ¡Ven por tus silagos, para el palo de la iglesia! ¡Ven por tus silagos, para el palo de la iglesia! porque el amor que tenía mi vida se quiere, se quiere matrimonial mi vida tengo fe, tengo pena, tengo labia la palabra de los hombres, mi vida va a dar un ser porque a todos te dicen, mi vida mucho te quiero porque a todos te dicen, mi vida mucho te quiero mucho te quiero decir, mi vida toda mi pasión cuando va en el cielo, mi vida es la liberación cuando va en el cielo, mi vida es la liberación y mi vida la planta era lo que me gustaba y mi vida la planta era lo que me gustaba Y nunca recharon dos margaritas, mi vida mi señor, mis tiempos es pecar. Y nunca vuelvo, vuelvo, nunca maté, vuelvo, nunca me puse en la flor y me da. Y al revuelo el pecado mira como fuera. Y al revuelo el pecado mira como fuera, pero como fuera la puerta no es como que sí. Al revuelo el pecado mira como fuera, mi vida mi señor, mis tiempos es pecado. Al revuelo el pecado mira como fuera, mi señor, mis tiempos es pecado. El pecado mira como fuera, mi señor, mis tiempos es pecado. Y al revuelo el pecado mira como fuera, mi señor, mis tiempos es pecado. Y al revuelo el pecado mira como fuera, mi señor, mis tiempos es pecado. Y al revuelo el pecado mira como fuera, mi señor, mis tiempos es pecado. Y al revuelo el pecado mira como fuera, mi señor, mis tiempos es pecado. Y al revuelo el pecado mira como fuera, mi señor, mis tiempos es pecado. Y al revuelo el pecado mira como fuera, mi señor, mis tiempos es pecado. ¡Qué valímelo bello! ¿Qué me hiciste así? ¡Ay, yo canta bello! ¡Ven de que me miraron! 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 ¡Ay, yo canta! ¡Ay, yo canta bello! ¡Ven de que me miraron! ¡Gracias! 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 Toquen mejor, toquen mejor, toquen Toquen, toquen, toquen Oh Dios Andan ahí la casa, bella Los aleandros, los paolos, alcalde Muy bien, chiquillos Ahí está el otro, con la melchita Toquen mejor, toquen mejor Mi vida y el mundo ¡Viva la noche con la luz! 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 ¡Viva la noche! ¡Viva la noche con la luz! 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 Se cae libertad la goa, ya ya es por ahí Hasta tan desde fuera, ya ya es por ahí morirá ¡Vamos! 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 ¿Y cómo está, para la otra, para despedirnos? ¡Vamos! ¿Le pregunto a los parientes? ¡Vamos! 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 Mi vida sin la mar, fuera de pinta Mi vida no solita, solita de papel Mi vida no solita, solita de papel Mi vida para escribir, para escribirle una carta Mi vida ya vi que, ya vi que ni nada que Mi vida si la vas, si la vas fuera Escribirle quisiera, ya ya ya, porque lo tengo Escribirle en el centro, ya ya ya, y de mi manuelo Escribirle en el centro, ya ya ya, y de mi manuelo De mi manuelo, si ya ya, con letra verde Para que cuando el cuarto, ya ya, y de mi manuelo Ya va con letra verde, ya ya, y de mi manuelo Escucha que linda nuestra cueca Sea natural o sea más escuelas Que bailes lo ponen en casa Que bailes lo ponen en casa Que bailes lo ponen en casa Oiga, si parecías algo un poco carro cuando eras joven Que bailes lo ponen en casa Que bailes lo ponen en casa Que bailes lo ponen en casa La boca de la boca de la boca La boca de la boca de la boca La gente se luce cuando hay gente Téngale paciencia, comadre, téngale paciencia Paciencia, le he tenido como 40 años Y al hombre ya no cambió Escribirle Oiga, comadita Oiga, comadita Ya que se queja tanto Voy a decirte un versito A él Quien diga que tenga pena Oiga, de esto Escúchate, le hiciste un versito, hombre Quien diga que tenga pena Que mire las penas mías Y verá como la suya Le parece la alegría ¿No? Ya, voy Casi no fue que lloras Ya estoy que paro la guitarra oigo Ahí está Mi vida, mi chique Mi chique, ya te pié Mi vida, tanto que Tanto que me dole la Mi vida, tanto que Tanto que me dole la Mi vida, quería Tenía tu amor de otra Mi vida, por eso Por eso yo te acordaba Mi vida, mi chique Mi chique, ya te pié Mi chique, te pié Lo veíamos, soy celosa Tienes que darme cuenta La vida de varias cosas Tienes que darme cuenta La vida de varias cosas De varias cosas Sí, la vida y así te digo Que parece que te hace La vida desentendida Me parece que te hace La vida desentendida 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 No, 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 no. Viste allá ¡Gracias! 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 ¡Estamos comprometidos todos! ¡Oiga, Agenita! ¡Dígame, Toma! Ya que quieren hacer las bases, parece ahí, mire. Sí. ¿Te acuerdas de esta que cantábamos? ¡Gracias! ¡Gracias! Parece que esta era de sus tiempos, mire. ¡Gracias! 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 ¿De quién es ese caballo? ¿De quién es ese reloj? ¿De quién es ese caballo? ¿De quién es ese reloj? 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 ¿De quién es eso? ¿De quién es ese reloj? ¿De quién es ese reloj? ¿De quién es eso? ¿De quién es ese reloj? ¿De quién es ese reloj? ¿De quién es eso? ¿De quién es ese reloj? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!